Bien, siguiendo con el orden de intervenciones programado para este congreso, la conferencia inaugural va a ser pronunciada por don Fernando Ramos Fernández, que es profesor titular de Derecho de la Información de la Universidad de Vigo, presidente de la Academia Internacional de Protocolo de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo y miembro de la Sociedad de Estudios Institucionales. Don Fernando Ramos, tiene usted la palabra. Miñas donas, meus señores, quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia que me haya hecho el honor de que sea yo quien pronuncie la conferencia inaugural. Si no aprenden nada conmigo, espero por lo menos no aburrirles. Yo soy un periodista, reconvertido en profesor universitario, con lo cual no sé si en la escala social subí o bajé. Ahí estoy. Me produce una especial emoción estar en este campus del que yo fui alumno en la Facultad de Derecho hace muchos años, como fui anteriormente en la Facultad de Ciencias de la Información, donde hice la carrera de periodismo y el doctorado. Es una cierta responsabilidad que a uno le revistan con una solemnidad que uno no siente para hablar de un tema tan complejo y tan interesante como es el ceremonial marítimo. Una de las quiebras que tiene España, que no tienen, por cierto, nuestros amigos portugueses, a los cuales saludo con especial cariño, folgo me moito de que hoxe estén también aquí con nosco irmáns portugueses. Quiere decir que tenemos poca mentalidad marítima. Uno de los grandes errores de la historia lo cometió Felipe II, porque teniendo la posibilidad de poner la capital en Lisboa, la puso en Madrid, en La Mancha, lo cual hubiera cambiado la historia del mundo, sin duda. Decían que una de las cosas que falta en Madrid es que por la Gran Vía pasara un canal y de vez en cuando un vaporcito tocando el pito, para que se dieran cuenta que España tiene 7.000 kilómetros de costa. Que sólo Galicia tiene más barcos que la Comunidad Económica Europea juntos, barcos de pesca. Que el comercio exterior español en un 70% se realiza por la mar. Que somos uno de los países que consume más pescado per cápita. El último pueblo de la última montaña de cualquier lugar de España, a las 12 del mediodía llega un burro cargado de pescado. Comemos pescado afortunadamente en toda España. Por lo tanto, esto del ceremonial marítimo y nuestra relación con la mar es una relación importante en nuestra propia historia. Pero no siempre la clase política o la clase gobernante ha tenido esa sensibilidad. Y nuestras grandes derrotas han sido derrotas navales, donde nos han vencido, no así en otros terrenos, pero ahí sí, por falta de mentalidad marítima. Voy a hablarles de un tema para mí apasionante, que es el tema de los barcos. Y de toda la cultura que se ha desarrollado entre los barcos entre sí, entre los barcos y tierra, entre tierra y los barcos. Es una historia fundamentada en la tradición y en la cultura, la cultura naval. La evolución de los protocolos navales ha pasado de lo que era antiguamente el reconocimiento del poderoso a la cortesía y el mutuo respeto. Por lo tanto, antiguamente, el protocolo naval, la cortesía naval, se basaba en que cuando dos barcos se encontraban en la mar, el del país de menos categoría arriaba su bandera varias veces en señal de respeto hacia la enseña del otro país. Esto era algo odioso con lo que acabó la Revolución Francesa, mucho antes ya del Congreso de Viena, que vendría después, en el sentido de que todas las naciones son dignas y todas las naciones que son soberanas son dignas del mismo respeto y de la misma consideración. El mundo naval es un mundo lleno de referentes simbólicos. Por lo pronto ven ustedes que los barcos llevan un mascarón, una figura simbólica heredada de nuestra cultura grecolatina, que es un augur de buena suerte. A mí me alegra especialmente que el buque escuela español, el Juan Sebastián Elcano, lleve un mascarón que es la figura de Minerva. Y, curiosamente, Minerva lleva la corona mural, la corona republicana, lo cual es un síntoma para mí enormemente alentador. Hace algunos años, siendo embajador de España en los Estados Unidos, José María de Areilza descubrió que en la Academia Naval de Annapolis se conservaba como pontón flotante de protocolo un viejo barco español. Era el María Mercedes. Este barco prisionero lucía la bandera norteamericana y era el barco donde tenían lugar las recepciones y las ceremonias. Este barco glorioso, perdido en la batalla de Santiago de Cuba, había sido hundido por orden del almirante Cervera para evitar la entrada en el canal. Los norteamericanos lo recuperaron y lo convirtieron en un pontón flotante. Era una humillación permanente al recuerdo de España y de los hombres que allí murieron que este despojo ilustre siguiera allí. Entonces, Areilza decidió buscar aliados para que este barco fuera hundido o devuelto a España. Y los encontró justamente donde tenía que buscarlos, en la marina norteamericana. No en el gobierno, sino en la marina, porque los marinos eran sensibles al oprobio que significaba para España y para los hombres que habían muerto heroicamente en Santiago de Cuba el que uno de los barcos estuviera cautivo. Se produjo un día un incidente porque algunos oficiales españoles que estaban en Annapolis aprendiendo, aprendiendo a manejar los nuevos barcos de guerra españoles, algunos cedidos por los americanos, otros construidos aquí, tuvieron cierta reticencia y se dieron cuenta de que era un poco vergonzoso acudir a una fiesta a bordo de este barco. Traigo aquí estas imágenes extraídas de un álbum de 1896, donde ven ustedes a los marinos españoles que murieron heroicamente en la batalla de Santiago de Cuba. Estos hombres son los soldados que allí murieron, los marineros y los soldados de infantería de marina. Lo encontré en un álbum en la costa de Moyano y los traigo aquí simplemente ya que hablo de este episodio como recuerdo a su heroísmo. Bien, un barco es un organismo vivo que trasciende a su propio armazón porque tiene toda la vida igual que una persona. Cuando se pone la quilla, el barco tiene, si es un barco de guerra, un comandante de quilla, el barco se construye, se bautiza, se entrega y cuando muere hay también una ceremonia, se conserva algo de ese barco. El ceremonial marítimo, el ceremonial naval es riquísimo, variado y muy coincidente a lo largo de la historia de los pueblos. ¿Qué pasó con el barco Reina Mercedes? Pues fue dado de baja en la Armada Norteamericana, en la Marina Norteamericana y no consiguió Araílza lo que hubiera sido deseable, que el barco fuera hundido o que fuera devuelto a España. Pero en el acto de que lo dieron de baja, le entregaron a Araílza la campana del barco. La campana es el alma del barco con el que se pican las horas y con el que cuando los marinos están de guardia se sienten menos solos oyendo la voz de la campana. Todos los barcos, todos los barcos deben llevar o llevan una campana y aquella campana fue devuelta a España y se guarda en el Museo Naval. Estas historias que tienen un cierto halo sentimental nos sitúan en la perspectiva del tema que yo quiero tratar con ustedes. La llegada de un barco a cualquier puerto es todo un acontecimiento. Existe toda una cultura alrededor de la cortesía naval. El comandante de un barco visita a las autoridades de la ciudad que visita. Luego las autoridades devuelven la visita a bordo. Un barco es algo singular y los que hemos tenido la suerte o la experiencia de vivir en alguna temporada embarcados o haciendo alguna travesía en un barco de guerra, sobre todo, tenemos una especial sensibilidad hacia estas cosas. Los burques de guerra además están ligados por una especial disciplina, por un ritual que, curiosamente, está menos escrito de lo que se cree. El ceremonial naval en los barcos de guerra es fundamentalmente un ceremonial vinculado a las tradiciones. Por lo tanto, el ceremonial marítimo con carácter general es un conjunto de prescripciones que regulan las relaciones de los barcos entre sí, de los barcos con tierra y, sobre todo, de los barcos cuando se encontraban en la mar. Cuando los barcos se encontraban en la mar, se saludaban al cañón, subiendo, bajando las velas, a viva voz con toques de, con disparos de fusilería o con el pabellón. Lo del pabellón era tremendamente conflictivo porque daba lugar a que hubiera determinados problemas diplomáticos entre las naciones cuando estaba vigente el que las naciones menos relevantes tuvieran que arriar su pabellón para saludar a la nave de otra nación. Esto, la Revolución Francesa, acabó con ello y la extensión del derecho marítimo y del principio de libertad y de respeto en los mares. Y es muy curioso lo del saludo al cañón. Los saludos al cañón son salvas que, en su origen, significaba que cuando un barco llegaba a un puerto y disparaba salvas o le contestaban las baterías desde tierra, pues significaba que el barco venía en misión pacífica. Curiosamente, los disparos son siempre impares y la historia curiosa de por qué son impares es que cuando el reinado, la coronación de Carlos V, pues hubo un artillero que hizo un disparo de más. El origen de las salvas navales son justamente esta ceremonia de investidura de Carlos I, en que la artillería hizo una serie de salvas y se hizo una de más, no estaba previsto y llegan incluso a 101. En España, el mayor número de salvas son 21, que son con las que se saluda a su majestad el rey y con siete gritos de viva España. Bien, toda esta historia de los barcos tiene, evidentemente, un componente de carácter bélico, pero hoy en día tiene otra traducción en el aspecto más social. El saludo a las velas se suele hacer todavía en algunas competiciones marítimas en el que, si tienen esta cultura naval, se suele hacer, no siempre, yo todavía lo he visto hacer, como reconocimiento al barco que gana una regata. A veces los otros, si tienen esa cultura que no siempre está extendida, se hace esta ceremonia de saludo con las velas, pero, ya digo, cada vez cae en desuso. Nuestras ordenanzas navales establecen que la Armada ha de conservar todas las tradiciones, usos y costumbres que mantengan vivo su espíritu y perpetúen el recuerdo de la historia. Pero, en este ámbito, nosotros tenemos tantas tradiciones y tan importantes y tan vivas y tan decisivas en el ámbito de la marina civil, deportiva o de pesca, como en la Armada, si bien la Armada, por su propia naturaleza, le da a estos actos una especial solemnidad. Las maniobras a bordo de un barco dirigidas por el contramaestre, los saludos con el chiflo y otra serie de ceremonias navales son realmente muy emotivas. Yo tuve la suerte de navegar en la reproducción de las carabelas cuando fue el 500 aniversario del descubrimiento de América y era impresionante ver a un contramaestre dirigir la maniobra desde la toldilla del barco como se hacía antiguamente. Bien, una de las tradiciones navales, bueno, las tradiciones navales tuvieron un serio enemigo, una señora catalana que se llamó Carmen Chacón, se llama, fue ministra de un tal Zapatero. Esta señora se quiso cargar las tradiciones navales. La celebración de la Virgen del Carmen, la oración al final de la jornada, todo lo que tocara la relación con la iglesia o con la religión. Claro, cualquier antropólogo le podría decir que hay determinadas tradiciones y usos de contenido religioso en que se actualicen, pero que son usos y costumbres socioculturales y, por lo tanto, no se puede prescindir de ellas. Y sobre todo porque tienen una antigüedad de tal envergadura. Esa tradición se ha mantenido a lo largo de los siglos porque, si dijéramos, bueno, vamos a quitar esto y vamos a poner otra cosa. Pues no. En los barcos, desde el fondo de los tiempos, al final del día, cuando se arriaba la bandera, se decía una oración y se dice una oración. Y algunos países tan o más modernos como España conservan estas tradiciones con mucha más firmeza. Bueno, pues esta señora, Carmen Chacón, quiso suprimir la oración de arriado de la bandera en los barcos, quiso suprimir la celebración del Carmen. Por supuesto, ahora, por ejemplo, en la Escuela Naval Militar, cuando se celebra el Día del Carmen, hay un acto religioso previamente, pero lo que no pudo evitar es que al final del acto se cante la salve marinera, porque es una cosa que la gente canta espontáneamente, pero se lo quisieron cargar. Todas estas tradiciones navales forman parte de nuestra cultura y, ya digo, es bastante negativo el que se las hayan querido cargar sin ningún motivo. Bien, ¿cuáles son los rasgos esenciales de la tradición naval en la Armada española? Primero, la camaradería, el respeto mutuo entre superiores e inferiores, la tradición, los valores compartidos, eso que nos da de moda, que es el patriotismo, y el ejemplo de los superiores. A mí me gusta mucho, por ejemplo, porque en la Armada a los contramaestres se les llama don fulano, don tal, hay un respeto, incluso el propio comandante del barco a sus contramaestres, los taza de don, una hermosa tradición. Bien, lamentablemente nosotros no tenemos la misma sensibilidad que tienen en otros países a la hora de conservar determinados elementos de nuestra historia. Por ejemplo, los ingleses conservan la victoria del Edson, tal cual. Nosotros teníamos un magnífico barco escuela, que era el Galatea. Este barco no fueron capaces de conservarlo, lo compraron los ingleses y hoy lo tienen restaurado en Glasgow. Es una pena porque era el buque escuela de maniobra, mucho más bonito que el Cano, pero lamentablemente en España pues hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para lo que realmente tienen. Esto vamos a poner de otra forma porque ya saben ustedes que en los congresos de protocolo cuando alguna cosa puede fallar, pues falla, ¿no? Vamos a ver la entrega de un barco, que por aquí sale. El nuevo destructor antisubmarino Oquendo espera, atracado al muelle del parque del arsenal del Ferrol del Caudillo, la entrega oficial a la Armada Española. Desplaza 3.000 toneladas y su velocidad es superior a 30 nudos. Va provisto de armamento antiaéreo, de superficie y sobre todo antisubmarino. El ministro de Marina Almirante Nieto Antúnez llega a la esplanada del dique donde se le rinden honores. Después de unas palabras en homenaje al coronel de máquinas don Francisco Vázquez Ramos, le impone la medalla naval por su heroísmo en la guerra de liberación. Entra a bordo la dotación del Oquendo compuesta por 250 hombres entre jefes oficiales y marineros con su comandante, el capitán de Fragata, señor Eras. El ministro en compañía del capitán general, señor Antón Rojas y otras autoridades de la marina y civiles inspecciona las dependencias. Después de firmar la entrega oficial del destructor antisubmarino a la Armada Española, es izada la bandera nacional. Bien, he puesto esto para que vean cómo cobra vida un barco de guerra. Es decir, el barco de guerra empieza a ser un barco de guerra cuando sube la dotación, se iza la bandera y se entrega el barco. Es muy importante que lo vean porque tanto más emocionante es la ceremonia de baja de un barco. En la Armada y en el mundo naval la cortesía está reglamentada hasta el último detalle. Es quizá el ámbito donde las invitaciones se cursan con mayor formalidad, con el empleo de los símbolos. Este, por ejemplo, es la botadura de un barco para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas presidido por su majestad la reina. Y cuando se invita a las autoridades y a los invitados se da toda la información sobre ese barco. La botadura de un barco es una de las ceremonias más emocionantes. En Galicia yo organicé algunas y he desterrado el uso del cava. No usamos cava, usamos un vino albariño que es mucho mejor. El cava es un vino fermentado y a los barcos gallegos los bautizamos con vino albariño. La costumbre de arrojar, de bautizar el barco, es una costumbre que heredamos de los griegos y de los romanos. Es un augur de buena suerte. Los griegos bautizaban los barcos con vino tinto, lo echaban sobre la cubierta. Los romanos no, con agua. Los vikingos, se cuenta la tradición que ponían en las propias gradas a los prisioneros para que el barco se deslizara sobre ellos. No es verdad, como se ha escrito, que los romanos arrojaran un niño contra el barco. No eran tan bárbaros. Es muy curioso porque el agua en la tradición naval está muy presente. Si yo fuera el comandante de un barco de guerra y estuviéramos ahora en la cámara de oficiales y la conversación fuera inconveniente, yo le daría mi vuelta a la copa. Y eso significa que hay que cambiar la conversación. ¿Y de dónde viene esta tradición? De los romanos. El anfitrión que presidía un banquete, cuando la conversación derivaba hacia temas inadecuados, vertía agua sobre el mantel, lo cual significaba que había que cambiar de conversación. Bien, hay una tradición preciosa en la marina española, que es que cuando se bota un barco, la madrina le entrega siempre al armador del barco una imagen de la Virgen del Carmen para que vaya en el puente del barco. Miren ustedes, este es el portaaviones príncipe de Asturias, ahora está dado de baja, y ven ustedes que en el puente está la Virgen del Carmen. Gracias a la incultura que se está extendiendo en España, cuando se botó el Sarmiento de Gamboa, que es un barco del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el gobierno progresista decidió que no hubiera Virgen del Carmen a bordo. Entonces, la dotación del barco la compró a Scotty. Si alguna vez tienen ocasión de ir al Sarmiento de Gamboa, que es un barco del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, verán que al lado de la Virgen del Carmen hay una hucha o peto para que todo aquel que quiera haga un donativo para la compra de la imagen de la Virgen del Carmen. Los marineros dicen que Dios a lo mejor no existe, pero la Virgen del Carmen sí. Esta extensión de la incultura por parte de nuestras autoridades, incluso en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hizo que tuvo que ser la propia dotación del barco la que comprara... En los astilleros de Cádiz tuvo lugar la ceremonia oficial de la votadura del... Como ven ustedes, el maquinillo este no funciona como debiera, pero bueno, aquí estamos dispuestos a solucionarlo de otra manera para que vean ustedes estas cosas. Un momento a ver si lo encuentro, porque... En los astilleros de Cádiz tuvo lugar la ceremonia oficial de la votadura del petrolero Santiago, construido por encargo de la refinería de petróleos de Escombreras. Bajo la mole de la acuna, adaptada a los fondos del casco, que soportará un peso muerto de 71.700 toneladas, están las macizas cuñas y las columnas de madera que unen los largueros a los costados de la quilla. Doña Emilia Boedo de Nieto Antúnez es madrina del buque. El barco cobra vida propia al entrar en el agua para cumplir un servicio de permanentes sin gladuras en la flota petrolera de Repesa. En los astilleros de Cádiz... Si alguna señora o señorita de las presentes la invitan alguna vez a ser madrina de un barco, que hable conmigo, que yo la asesoro. Porque en toda votadura de un barco lo más importante es el regalo a la madrina. Yo fui director de comunicación de la cooperativa de armadores del puerto de Vigo y en consecuencia me tocó organizar alguna vez la votadura de algún barco de pesca. Y recuerdo que en una ocasión el armador del barco me encargó que yo comprara un regalo para la madrina. Y dije, bueno, pues compramos una pulsera, un broche. Dijo, no, 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 un Rolex de oro. De ahí para arriba, ¿eh? O sea, según sea el barco y según sea de rumboso el armador, la madrina de un barco es un verdadero chollo. Así que si alguna de ustedes le nombran alguna vez madrina, hablen conmigo que yo les digo lo que tienen que pedir, ¿eh? De ahí para el norte. El acto de votadura de un barco es un acto muy emocionante. Yo incluso he asistido últimamente a la votadura de barcos para países árabes y la comida es fabulosa. Yo recuerdo un barco para Dubái que fui yo también invitado y el almuerzo era langosta, cabrito y luego una tarta espléndida. Pero tuvimos que hacer la comida al estilo árabe. Empezamos por el cabrito y luego la langosta, que eso a los gallegos no nos apetecía mucho, pero bueno, estaba todo tan rico. Luego con refrescos, pero la hipocresía. Cuando se fue la jaqueresa y los tres o cuatro hijos de Alá principales, los hijos de Alá secundarios tomaban el whisky como si fuera gaseosa. Una de las cosas... Pero Alá lo perdona. Y ya sabéis que en caso de necesidad, pues uno lo... En el Palacio Real de Madrid, me contaba uno de sus mayordomos, cuando se hacen los banquetes de Estado, el vino lo sirven en unas jarritas como si fuera Coca-Cola y allí toma vino todo el hijo de vecino, ¿no? Bueno, la Armada Española es muy cuidadosa en el detalle de las invitaciones. Está todo estipulado, todo tasado. Te ponen el traje, la hora a la que tienes que llegar, dónde tienes que aparcar el coche. Si vas... Ellos son muy conservadores, no dicen ni acompañante. Tienes que ir con señora o novia formal, ¿no? Pero bueno, cada uno va con lo que puede. Y otra tradición también de la Armada Española es la entrega de la maqueta. Ahora, en la Marina Civil, cuando se encarga un barco, se encarga con maqueta o sin maqueta, porque es muy caro. Pero lo normal es que al armador, en este caso era el portaaviones Juan Carlos I, pues le regalaron... Esto lo pagamos todos los españoles, ¿eh? Le regalaron una maqueta del... Lo voy a pasar porque como no se ve, pues... Cinco minutos. Oye, me ha robado aquí el tiempo todo el mundo. Voy rápido. Bien, uno de los actos más emocionantes en la Armada es la entrega de una bandera. Cuando a un barco de guerra se bota, la bandera se bendice y el comandante del barco recibe la bandera de rodillas. Voy rápido. Bueno, esto me lo paso también. La bandera de... Se hizo solo una vez, porque la bandera de combate suele ser una bandera de un paño especial que luego se pone en una vitrina en la cámara del comandante. Hay el acto de homenaje a los caídos, que siempre se hace con una corona de laurel que se arroja a la mar. Bueno, el acto más emotivo es el acto de baja de un buque en la Armada. Llega el director del arsenal y todo gira alrededor de la bandera, ¿no? Se arria la bandera con mucha solemnidad. Voy un poco rápido, porque, bueno... Y se le entrega la bandera al director del arsenal. Voy rápido. Y se retratan los últimos comandantes que ha tenido el barco. En la tradición... Cuando el barco se ha arriado la bandera y ha bajado a la dotación, ya no es un barco de guerra, es un pontón. Y sube una guardia de infantería de marina. Lo que es muy bonito en la tradición española es que a los familiares de alguien que lleve el nombre del barco se le entrega algún recuerdo del barco. Generalmente, pues, el propio nombre del barco en letras de bronce en una tableta que llevan los barcos en el puente. Bueno, se retratan las últimas dotaciones. Qué pena, porque... Y el comandante del barco conserva, como recuerdo, su propio gallarrete. Esto daba para un poco más. Y también se retiran algún objeto típico del barco significativo, como la placa con el nombre del barco. Bien. ¿Qué más quería decirles? ¿Cuál es el destino que quiere todo comandante para su barco cuando es dado de baja? Hundirla. La marina española, pues, retira los barcos, los desguaza y los vende con mucha tarra. Rara vez se hunde un barco. Porque un barco, cuando se hunde, se convierte en un pecio, pero se convierte en un arrecife natural. Es muy emocionante cuando, por ejemplo, en este caso, el propio comandante del barco dirige el tiro. Llorábamos todos, este era un patrullero, y desde otro barco de guerra se hundió este. Es una ceremonia preciosa, simbólica, pero en España depende de la sensibilidad de las autoridades. Actualmente no tienen ninguna para estas cosas, pero en otras marinas sí. Bueno, voy a... Pero otras marinas conservan sus tradiciones pues con mucha más vigencia que nosotros. Por ejemplo, la oración a bordo en los barcos ingleses es reglamentaria, y allí no se libra a nadie. Aquí, ya digo, gracias a una que se llamaba Carmen Chacón, pues todo esto estuvieron a punto de cargárselo. El sentido del humor en determinadas fiestas, la conservación de los barcos antiguos, ya digo, todas estas cosas, pues en nuestro caso no siempre se han conservado. En los barcos ingleses, yo tuve ocasión de estar en alguno, pues se conservan todas las tradiciones, incluso algunas muy curiosas. Hay un regimiento de infantería inglés que es el único que brinda por la reina sentado. ¿Y por qué? Pues porque este barco era un regimiento que iba embarcado y en los entrepuentes había poca distancia, no se podían levantar, y por eso brindaban sentados, y siguen brindando sentados actualmente. La Marina Española es muy hospitalaria. Esta es una fotografía de la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia a bordo de la fragata Méndez Núñez cuando acababa de regresar victoriosa de una campaña contra la piratería en el Índico. Por cierto, que me contó el comandante que para perseguir a los piratas, mientras los comandantes de otras armadas podían decidir, el comandante de los barcos españoles tiene que llamar a Madrid, pedir permiso, Madrid se lo da, un desastre, claro, ¿dónde van los…? Han sido mucho más eficaces, no porque sean menos los españoles, la Marina Portuguesa en sus operaciones, que la española. ¿Por qué? Fíjense ustedes, una operación que se está desarrollando en el Índico y tienen que dar permiso desde Madrid, pero aquí no hay mentalidad marítima. A lo mejor el ministro o el que tenía que dar la orden estaba de vacaciones. Bueno, en definitiva, yo tendría mucho gusto en contarles más. Si ustedes quieren, yo luego les doy mi correo al que les interese y les mando la ponencia, incluso en PDF, porque la verdad es que me han robado el tiempo. Ya saben ustedes que no es siempre necesario vivir, pero navegar sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tan ilustrada ponencia. Yo te rogaría que vinieras aquí conmigo, que me siento muy solita sin ti, así que sientas aquí conmigo para ver si abrimos un turno de intervenciones para empezar bien en la mañana, para ir calentando un poquito motores, que estamos un poco serios aquí todos. Bueno, las presentaciones, todas aquellas ponentes que nos faciliten las presentaciones, lo que vamos a hacer es compartirlas con ustedes en Slideshare. Entonces, de esa manera podrán perfectamente acceder y descargárselas. Pero, insisto, como esto de las ponencias es algo voluntario, digo las presentaciones. Las ponencias ya saben que luego después se van a publicar en un libro de ponencias. Fernando, ¿vienes o te quedas ahí? Ah, perdón, perdón. No me habías oído. ¿Vienes o te quedas ahí para las preguntas? En las conferencias de inauguración no suele haber un turno de preguntas, pero como nosotros estamos por romper el protocolo, pues vamos a romper el protocolo, porque tu conferencia me parece súper interesante y porque pues llama, hay muchísimos aspectos, yo creo que sobre los que todavía pues podíamos ahondar un poco más y porque, bueno, pues me gustaría que pudiéramos dar también la palabra a los ponentes. Yo voy a abrir el fuego con una y es, bueno, Madrina, ¿no hay padrinos de barcos? Pues de momento no. Bueno, yo creo que en la botadura de los barcos hay tres personajes que son el armador, el barco y la madrina. A mí no me parece, yo no veo lo del padrino, la verdad es que tampoco me parece que, yo nunca he visto a ningún padrino de barco, pero me parece que, vamos a ver, desde la, desde el fondo de los tiempos en que el barco se apadrina, se amadrina, tiene todo, tiene su explicación en la vida. Hay una asociación, la mujer es madre y me olvidaba de decir que la madrina tiene que decir una frase cuando rompe la botella de albariño, no de cava, contra el barco o de rioja. El cava es un vino aformentado, es decir, tomemos vino, no tomemos otras cosas. Pues al que le guste. Pues dice, Dios bendiga a este barco y a todos los que naveguen en él. Y esa era parte del augurio de los romanos que siempre ponían el barco bajo la vocación de alguna diosa porque se entendía que como el barco irrumpía en los territorios del dios Neptuno, si iba recomendado por una diosa no iba a haber problema. Y todo tiene un porqué y por eso en la tradición naval occidental el barco lo amadrina a una mujer y dice esta frase que es un poco el remedio de la dedicatoria de los barcos en la época romana. Nuestra cultura es grecolatina y judeocristiana afortunadamente. Muy bien. Si alguien quiere intervenir le rogaría que nos levantara la mano para poder darles un micrófono y que podemos escucharlo todos. Cuando no hay preguntas suele ocurrir dos cosas o que están todos convencidos o que no está convencido ninguno. ¿Qué pasa en este caso? No están convencidos ninguno. Sí, por favor, aquí. Que la sala es grande. De todas maneras ya digo si ustedes tienen interés yo les doy el texto con mucho gusto porque es mucho más completo y digamos usted. Buenos días. Yo quería preguntarle si finalmente esa medida de la señora Chacó tuvo o sea se respeta o si cada uno en su barco hace lo que quiere un poco y sigue. No, afortunadamente mire usted si lo que la señora Chacón quiso poner en marcha se hubiera llevado a cabo no habría no iría la legión a la Semana Santa de Málaga no se celebraría ningún acto religioso en ninguna en ninguna ocasión de ninguna fiesta nacional no se bendecirían los barcos lo que ocurre es que el peso de la tradición se ha impuesto sobre las las normas. Incluso hay cosas tan absurdas por ejemplo había la tradición cuando salía la Macarena o sale el Corpus de tocar el himno nacional ahora va una unidad militar y no va la banda de guerra y no tocan el himno nacional pero lo toca la banda del pueblo de al lado y los militares cuando escuchan el himno nacional saludan o presentan armas da lo mismo es decir no ha servido de nada ¿por qué? porque el peso de la tradición es superior a esas normas que quisieron introducir además era buscarle tres pies al gato deje la cosa como está y entonces ahora estamos en una especie de limbo en que hay una norma jurídica que no se cumple porque la tradición sigue pesando y ya digo bueno si hay algún toledano sabrá que en el Corpus siguen yendo los cadetes voluntariamente a escoltar el Santísimo que se sigue tocando el himno el otro día habrán visto ustedes en la Semana Santa de Sevilla que cuando sale la Macarena que además dicen los sevillanos guapa, guapa, guapa hoy la Virgen está guapa está guapa siempre pues tocan el himno nacional bueno pues no han podido evitarlo antes lo haría una banda de guerra pues sí pero hace la banda de la Macarena que además es estupenda yo creo que hay cosas que es mejor dejarlas como están porque además hay un día me hacían esta pregunta y me decían ¿y usted por qué defiende esto? y yo respondí porque a la gente le gusta porque si la gente disfruta con estas tradiciones vamos a quitar ¿a quién le hace daño? el que no quiera ir a la procesión pues no va no pasa nada es como bueno hay otras muchas tradiciones españolas ahora en entredicho y a mí me parece absurdo cada pueblo tiene su propia cultura pues yendo por el mundo mira que no encuentras costumbres y usos y lo respetan con toda naturalidad muchas gracias hola buenos días yo quería que te explicara un poco dentro del ceremonial marítimo una palabra que a mí me me causa buena impresión que es explicar lo que es rendir pleitesía ¿qué? ¿qué es la palabra rendir pleitesía? dentro del ceremonial marítimo una de las normas no la la en el ceremonial marítimo el concepto de rendir pleitesía significaba era sobre todo tenía que ver con el lenguaje de las banderas es decir aquellos países como Inglaterra por ejemplo que tenían una gran tradición naval consideraban que cuando se cruzaba con otro barco los barcos normalmente se saludan arriando y subiendo la bandera o arriando y subiendo la vela antiguamente entonces estaba ¿quién lo hacía primero? pero claro los ingleses pretendían que cualquier barco de cualquier nación fuera el primero en arriar su bandera y eso provocó serios conflictos incluso guerras en concreto con los holandeses que no aceptaban tenían también una marina poderosa y desde luego España claro que no pero Hugo Grosio cuando hace su tratado de derecho marítimo habla de este tema dice que todas las naciones son dignas y todas las naciones son respetables lo lógico es que más o menos al mismo tiempo se saluden los dos y la revolución francesa lo dejó claro es decir la libertad de los mares que es un principio como usted sabe del derecho marítimo internacional aunque evidentemente hay las zonas de dominio económico pero el mar el derecho de tránsito pacífico es un derecho consagrado por el uso aunque a veces algunas naciones lo olviden ¿no? realmente hay bastantes trabajos sobre este aspecto con enfoque jurídico evidentemente y que dejan dejan claro que la mar ha sido uno de los lugares donde ha calado más el concepto de la cortesía entre las naciones pero ya digo con estos problemas provocados como casi todo por los ingleses una intervención más y nos vamos al descanso buenos días yo quería saber por favor ¿quién propone quién es la madrina? ¿quién decide quién va a ser la madrina? ¿quién? ah pues mire le voy a contestar como gallego depende generalmente depende de la de la capacidad de relaciones públicas del armador hay armadores a los que le interesaba por tener buena relación con el gobierno por ejemplo que fuera la madrina la mujer de uno de Pontevedra que es así muy triste tal Rajoy pues el armador quiere tener buena relación con este señor que habla así muy meliflo muy a mí no me cae simpático yo soy un periodista perdonen que hable con tanta pues propones a la mujer de Rajoy que tampoco tiene mucha gracia pero es buen niña va allí le da la botella y tal yo ya la he visto en ese trance y si el armador es un un hombre que no tiene tanto deseo de relación con la política pues a su esposa una sobrina una a mí me gusta mucho cuando cuando un astillero la madrina del barco es una trabajadora del propio astillero o la esposa de un trabajador hay algún astillero en Vigo que hace barcos de alta tecnología que yo le sugerí una vez al dueño del astillero le dije oye por qué en lugar de traer siempre la esposa del subdelegado del gobierno o a la mujer del alcalde por qué no invitas un día que sea la madrina la esposa de un trabajador de aquí o la hija o la sobrina y lo hacen a veces y el regalo es igual no sé si es un Rolex siempre pero bueno las cosas yo les vuelvo a decir el mejor chollo que hay ser madrina de un barco cuanto mejor sea el barco mejor es el regalo claro bien vamos a hacer un breve descanso como ya les he dicho en la inauguración vamos a salir todos a la puerta principal de aquí de la facultad de humanidades a las escaleras principales porque nos vamos a hacer una foto de familia todos juntos vale muchas gracias 15 minutos aplausos aplausos